Música Luego de las tragedias de los dos últimos noviembres, en las que las lluvias dejaron al desnudo la debilidad del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo, la solución de esta histórica problemática se encuentra en el centro de las propuestas de los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Con su propuesta municipal drenaje 2450, la alcaldesa del Distrito Nacional y candidata oficialista a la misma posición, Carolina Mejía, pretende iniciar la reparación del sistema de alcantarillado en un programa que se extendería por los próximos 10 años. Tenemos el presupuesto participativo municipal que nos ha permitido trabajar 600 millones de pesos en obras, que también para el próximo periodo cumpliremos en este, a pesar de las dificultades por el pueblo, nosotros pudimos ponernos al día con las obras que la ciudad de la población recibió ese año. Similar es la propuesta de Domingo Contreras, candidato por la Alianza Rescate RD, y quien por segunda ocasión compite con Mejía por una de las plazas más importantes a nivel municipal. Para mejorar el sistema de drenaje, Contreras incluye en su plan de gobierno la creación de un fideicomiso financiado con recursos del impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI. Tenemos los temas de normativa, el reafaltado en esta ciudad, de parte del Ministerio de Obras Públicas, ha disminuido el ancho de los contenedores y ha colocado el asfalto al nivel de las aceras, reconduciendo el agua hacia los sótanos en las torres y disminuyendo la capacidad de los sistemas de contenedores para conducir el agua pluvial a los inbornales. Por lo tanto, se requiere un proceso de reciclaje de asfalto para colocarle el asfalto al nivel que se requiere. Pero Domingo Contreras y Carolina Mejía no son los únicos contendores en esta batalla por la Alcaldía del Distrito Nacional. Por opción democrática compite el activista social Franny Elgenao, quien pretende relanzar la Alcaldía como motor articulador de la vida social, económica y cultural de la ciudad. Pero empezar a planificar esta ciudad con egoísmo, con egoísmo en el sentido de cuál es la ciudad que nosotros le queremos dejar a nuestros hijos. Nosotros queremos seguir dejando que esta ciudad pase lo que pasó en noviembre, que se vuelva a repetir lo que pasó en noviembre. Nosotros queremos una ciudad que pase lo que pasó en Villagrícolas, por ejemplo. Por eso una de las propuestas que nosotros tenemos como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional es hacer una revisión exhaustiva. Cuando comienza el conteo regresivo hacia las elecciones municipales del 18 próximo, torneo que aseguran tener ganado tanto oficialistas como opositores, surgen las denuncias y acusaciones que históricamente han caracterizado las campañas electorales en República Dominicana. Para exigir respuestas a los responsables de la tragedia. Queremos entender por qué la auditoría social del mantenimiento de los inbornales no se corresponde con la contratación del grupo LACI. La incapacidad del ayuntamiento de ejecutar obras que resuelvan esta situación, muy a pesar de tener los recursos para realizarlos. Aunque Carolina Mejía ha guardado silencio ante la acusación de haber adjudicado a una misma compañía cuatro licitaciones para el mantenimiento de inbornales, colectores y pozos filtrantes por un monto superior a los 155 millones de pesos, el padre de esta ha salido en su defensa. Es una apreciación de la oposición, nosotros cuando éramos oposición decíamos lo mismo disparate, y hay que aceptar, y además a Leonel que es un experto en simulación, esa es la arma que tiene, está preso, no tanto como el otro de Santiago que necesita mal. Entre promesas y acusaciones tampoco faltan las quejas de ciudadanos inconformes por la deficiencia en algunos servicios básicos. Carolina, Carolina Mejía, si tú no puedes con esto, abandona, pero mira cómo está esta vaina. Señor, una zona productiva, mira cómo la tiene. Esto es Santo Domingo, el distrito, pero por Dios. Si tú no puedes con esto, deja eso, mujer. En 15 días quedarán despejadas las dudas de una contienda que según se estima sería el presagio de lo que pasaría en el posterior proceso presidencial del 19 de mayo. Para Proceso, Rosalba Escalante.